Puedes ser un as de luz Y andar por donde quieras Puedes ser tú la señal Ser la posibilidad Si te atreves a volar Yo en tus alas voy a estar Porque creo en ti y en tu libertad Por donde vas marcas el rumbo Tú brillas al bailar Girar, girar, volar Tú eres amor en este mundo Que es todo tuyo Si te atreves a soñar Cuando parezca alto el muro Te puedo acompañar Volar, volar, volar Y no lo dudes ni un segundo Que en ti los sueños se hacen realidad Puedes ser un as de luz Y andar por donde quieras Puedes ser tú la señal Ser la posibilidad Y caer Y llorar Y volverse a levantar Una y mil veces Siempre vuelve a comenzar Por donde vas Marcas el rumbo Tú brillas al bailar Girar, girar, volar Girar, girar, volar Tú eres amor en este mundo Que es todo tuyo Si te atreves a soñar Cuando parezca alto el muro Te puedo acompañar Volar, volar, volar Y no lo dudes ni un segundo Que en ti los sueños se hacen realidad